Ella se acompaña mucho. ¿Están solas las dos? Mirá cómo te meto doble. ¿Hay chernos? Orissi tiene novio, Orissi está solita. ¿Orissi está solita? Solita. Qué picardía. Pero estuvo de novio hace mucho tiempo. Estuvo mucho tiempo, sí, tres años. Tres años. ¿Y no apareció nadie? Nadie tocó la puerta. Yo no entiendo nada, pero eso que se decía de Dybala, que esto es mentira. No, yo no tengo ninguna información. Ya no sabe. No tengo información. Yo no tengo información. Que primero rinda la selección, después... El pollo quiere que metan goles en la selección, no le importa nada. Que primero van goles en la selección, después... Perdón. Que no se desconcentren, muchachos. No, metíte ahí y dale y no hable de Messi, porfa. No, lo que pasa es que él habló de Messi, porque yo digo, el chico habla de Messi, porque la verdad que hay que tenerle respeto, ¿viste? Y juegan en la misma posición. Es como difícil, ¿viste? También. Y él lo quiso decir de buena manera, y tú lo debes saber como deportista, que acá les damos con un caño a los deportistas. ¡Qué, obvio! Es como que nosotros, nuestras frustraciones, queremos que nos las curen un deportista y decir, somos lo mejor del mundo. ¡Ojo que hay una banca a Dybala! ¡Me gusta esto! ¡Gracias, Pico! ¡Está bancando a Dybala! ¡Está bancando a Dybala y me gusta! No, porque yo no solo banco a Dybala, yo banco a Dybala, a Messi, a Pico, a Del Potro, a Pollo, a Pollo. El deportista es muy juzgado acá en Argentina. Sí, bueno. Pero porque tenemos nuestro fracaso y nuestra inseguridad y las queremos pasar... Y la traslada al deporte. Ah, porque digo, la Argentina, lo mejor del mundo. Yo también quiero que gane Argentina, ¿entiendes? Pero bueno. Pero tampoco es para pegarle a un... Porque... Somos seres humanos. Uno cuando ve a los futbolistas, yo lo escuché a Dybala diciendo eso, y cuando veo que yo digo, pero si lo dijo bien, lo dijo como de respeto. Entonces toman la frase, es difícil jugar con Messi. Con Messi. Sacada de contexto totalmente. Pará, pará. Totalmente. Pobre Dybala, le mandamos un abrazo, está mirando. Qué divino. ¿Está mirando o no? Sí, no mira siempre, no mira siempre y después se habló. Está en este momento la Juve. No, no, Gaby la padeció mucho. ¿Cómo no? Lo decía, como que no tiene... ¿Pero quién criticaba Sabatini? ¿Cómo? ¿A Gaby? ¿Por no ser el número en Argentina? ¿Sabes lo que le haces? No haber llegado... ¿Sabes cuántos años se mantuvo entre las cinco primeras? No, no, no. Diez años. Toda su carrera, como dice Katy, toda su carrera top ten, fue el número dos del mundo y acá en Argentina la mataban porque no había sido la... Son los boludos. Por eso está hablando. Te voy a hacer la última pregunta y vamos a otra cosa, porque me intrigué. Otra cosa mariposa. Paulo Dybala, jugador de instituto, cordobés, se fue a jugar a la Juve. ¿Vos lo conocés ahora, después de que salió el rumor, no importa si es verdad o mentira, después de que salió el rumor que estaba con tu hija o lo conocías de antes? No, ni ahí. O sea, sale un rumor, Oriana Sabatini estaría con Paulo Dybala y ahí... Yo digo, ¿quién es? Investigar a full. Claro. Hay que preguntar. ¿Quién es serlo? Sí, igual era inevitable porque ahora se está nombrando muchísimo más porque entró en la... Tenías que ir a la radio y te preguntan. No, y está en la selección. Para saber, para saber. Pero no por otra cosa. No te quiero sacar título, tranquilo. No, no, no. Se cuida, no quiero sacar título. No, no. Somos un programa con buena onda, nosotros no queremos meter en nada. No hay que romper acá, buena onda. Pero bueno, como te había hablado, preguntamos. Si Oriana está separada, me parece que ganancia para todo. La verdad es esta. ¿Cómo ganancia para todo? ¿Qué dice, pollo? Llévenme. Al río revuerto, ganancia de pescadores. Llévenme. Dios santo. Dame dos segundos. Gracias. Roja el pollo. Sí, tarjeta roja el pollo. Sí, para. Vamos, vamos. ¿No podemos meter el saludito? El último. Vamos.